Hola niños y niñas de primer grado, ¿cómo están? Espero que hayan pasado un feliz fin de semana. Bienvenidos a la clase de matemáticas para el primer grado. Hoy estudiaremos la unidad 15, moneda nacional, la lección 2, cuento billetes. Soy el profesor Donaldo Cárcamo, trabajo en la Dirección General de Desarrollo Profesional de la Secretaría de Educación. Hoy estaremos estudiando la clase 2, cuento billetes. Nuestro objetivo es combinar las monedas de 5, 10, 20 y 50 centavos y los billetes de 1, 2, 5, 10, 20 y 50 lempiras para representar cierta cantidad y representarlos usando los símbolos, la L y C en letras mayúsculas. Los materiales que estaremos utilizando son monedas y billetes de 1, de 2, de 5, de 10, de 20 y 50, ya sea de juguete o las que están en las páginas para recortar del cuaderno de trabajo. Esta clase la encontramos en la página 135 del cuaderno de trabajo y en la página 179 de la guía del docente. Iniciaremos esta clase con un repaso recordando lo que estudiamos la semana pasada, lo que ustedes estuvieron aprendiendo y aprendieron los tipos de billetes que son de 1 lempira, de 2, de 5, de 10, de 20 y 50 lempiras. Aquí tenemos el billete de 1 lempira, el billete de 2 lempiras, el billete de 5 lempiras, de 10 lempiras, de 20 lempiras, de 50 lempiras. Cuando se refiere a billetes se dice lempiras, esto ténganlo en cuenta. Sé que hay más billetes, hay de otras nominaciones, de otro valor, pero en este momento solo vamos a estudiar estos 6 tipos de billetes. Ahora niños y niñas vamos a desarrollar la actividad de la letra C que está en el cuaderno de trabajo en la página 135 que dice ¿De qué manera pagó la piñata José usando la menor cantidad de dinero? Tenemos la ilustración, la tienda de piñatas y el costo de la piñata dice Oferta piñatas a 30 lempiras con 60 centavos. Entonces vamos a ver que José está pagando con billetes y con monedas, pero ¿qué billetes utilizó? Muy bien, tenemos la respuesta. José pagó con un billete de 20 y uno de 10 y pagó con una moneda de 50 y una de 10 centavos. Entonces utilizó billetes y monedas, pero de más alto valor para utilizar la menor cantidad de dinero. Entonces tenemos acá como conclusión que para representar los lempiras se usa la letra L mayúscula y para representar los centavos se usa la letra C mayúscula. Ahora vamos a desarrollar el ejercicio 3 que dice escribo cuánto dinero hay. Tenemos la cantidad de billetes y monedas. En el guión vamos a escribir cuántos lempiras y cuántos centavos. Entonces quiero que cuenten que hay un billete de 50, de 20, de 5 y hay dos billetes de 2. Entonces sumemos cuánto hay por todo. 50 más 20, 70, más 5, 75. Más 2, 77, más 2, 79. Entonces hay 79 lempiras. Ahora contemos las monedas. Hay tres monedas de 10 centavos, una de 20 y una de 5. Entonces 20 más 10, 30, más 10, 40, más 10, 50, más 5, 55. Entonces la cantidad de dinero que hay acá entre billetes y monedas son 79 lempiras y 55 centavos. Ahora resuelvan esto. Ustedes van a escribir cuántos lempiras y cuántos centavos hay. Fíjense bien cuántos billetes hay. Muy bien. Ya lo están contando. Tenemos dos billetes de 20, tres billetes de 10 y uno de 2. ¿Cuántos billetes? ¿Cuántos suman en total? Muy bien. 72. ¿Por qué? 20 más 20, 40, más 10, 50, más 10, 60, más 10, 70, más 2, 72. Y en las monedas tenemos una moneda de 50, una de 10 y una de 5. Si lo sumamos, el total ¿cuánto es? Excelente. 65. Porque hay 50 centavos, más 10, 60, más 5, 65. Entonces, en total tenemos 72 lempiras con 65 centavos. Ahora resuelvan el ejercicio 3. Van a hacer lo mismo. Van a contar los billetes y las monedas y van a encontrar cuántos suman en total. Ya lo hicieron. Es fácil. Muy bien. ¿Cuántos lempiras hay? 25. ¿Por qué? Hay un billete de 10, más 3 de 5, 10, 15, 20, 25. Excelente. ¿Y en monedas cuánto es? Muy bien. 95. Porque hay una moneda de 50, más 2 de 20, suman 90, más 5, 95. Muy bien. Pueden contar muy bien el dinero ustedes. Ahora tenemos acá el ejercicio 4. Hagan lo mismo. Hay que contar. Muy bien. Fíjense bien. Hay 3 billetes de lempiras. 1 de 5, 2 de 2 y 1 de 20. ¿Cuánto es? Sumémoslo. Muy bien. 32. Porque si tenemos 20 acá, más 2, 22. Más 2, 24. Más 5, 29. 30, 31, 32 lempiras. ¿Y en moneda cuánto hay? Excelente. 60 centavos. Porque hay 2 monedas de 20 que suman 40. Más 10, 50. Más 5, 55. Más 5, 60. Muy bien. Y como tarea para que practiquen y lo hagan ahí en su casa, les queda lo siguiente. Represente las siguientes cantidades con los billetes y las monedas. Entonces, tenemos el primer ejercicio dice 84 lempiras, 25 centavos. El 2 dice 13 lempiras, 90 centavos. El 3 dice 48 lempiras, 85 centavos. Y el 4 es 57 lempiras con 35 centavos. Pueden combinarlo como quieran. Como quieran puede hacerlo. Pero traten de usar la menor cantidad de billetes. ¿Verdad? Quiero que tomen en cuenta esta indicación. Y para finalizar vamos a recordar que fue lo que aprendimos en la clase de hoy. Muy bien. Piénsenlo. Ya me dijeron. Combinamos los billetes y monedas para representar las cantidades. También cuando nos referimos a billetes decimos lempiras. Excelente. Los lempiras se representan con la letra L mayúscula y los centavos con la letra C mayúscula. Muy bien. Y conocimos los billetes de 1, de 2, de 5, de 10, de 20 y de 50 lempiras. Excelente. Felicidades niños. Recuerden. Cuídense mucho. Tomen todas las medidas de bioseguridad. Su profesor Donaldo Cárcamo les desea que tengan un feliz día. Y hasta mañana en la próxima clase. Su profesor Donaldo Cárcamo les desea que tengan un feliz día. Todo lo que aprendimos es que tenemos chupados a la letra C. Con mi mail. Con mi mail. Con mi mail. Fue un mensaje. Se conoce. Cuidado.